Aunque se tenía previsto iniciar con los trabajos de ampliación del albergue Base Crestones el primero de octubre, las obras ya tienen un mes de atraso debido a que no se han podido subir los materiales aún al Parque Nacional Chirripó. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación sacó a licitación el proyecto donde la empresa Constructica lo ganó. Sin embargo, el subir los materiales a la parte alta no es una labor sencilla. Los arrieros ya trasladaron algunos al albergue, pero falta una gran parte. Por ello, realizaron una su contratación con la empresa Aerodiva para el traslado de los materiales más pesados por helicóptero. Sin embargo, el helicóptero de la empresa tuvo un accidente en el sector de Talamanca. Debido a eso, solicitaron una prórroga para tener la contratación de otro helicóptero para hacer el traslado del material. Por el momento, se está a la espera de las pruebas correspondientes para tener los permisos para operar y llevar los materiales. Ronald Chan, director del área de conservación La Amistad Pacífico, precisó a TV Sur Canal 14 que esperan que en unas dos semanas se cuenten con todo para arrancar. Para facilitar las condiciones, se le dio a la empresa la antigua casita que se dedica a la investigación en la parte alta, donde vivirán los trabajadores. Damos orden de inicio a la empresa, digamos, para que la construcción de los nuevos módulos en base a Crestones, que ya lo decíamos, es una gran noticia. ¿Por qué? Porque estamos con lo que son los módulos habitacionales para el concesionario, el sector de enfermería, salas de estar para el concesionario, para los turistas, lo que es cocina para los funcionarios, atendemos temas de salud ocupacional. Y lo primero es un acarreo con la parte, digamos, en este caso, digamos, de sobrevuelo posiblemente, que es lo que negoció la empresa para poder llevar el material. La intención es aumentar la capacidad de carga, ya que con los nuevos módulos se pretende subir el tope a 60 turistas hospedados. Además, el concesionario tendrá sus habitaciones de acuerdo a lo que exigen las normas del Ministerio de Trabajo, es decir, separadas para hombres y mujeres, así como las bodegas que necesita para operar de acuerdo a la ley. También se contempla la salud ocupacional y la ley 7600, en donde se esperan tener salas para que estén los funcionarios y también los turistas, un espacio para enfermería y otros. Las obras esperan que duren aproximadamente seis meses, sin que esto implique interrupción de la parte turística. En esto, digamos, tendríamos habitaciones para los contratistas. Hoy por hoy, el concesionario está, en este caso, dentro del albergue, restándole capacidad operativa a los turistas. Ahorita estamos con 52 espacios. Una vez que construyamos, podemos ya tener para turistas los 60 espacios, que es la capacidad total del albergue, y a los concesionarios los estaríamos dando habitaciones separadas para hombre y para mujer, también para cumplir con las normas del Ministerio de Trabajo. Tendríamos también salas de estar, ¿verdad?, en este caso Ibaños para el contratista. Tenemos salas de estar para los turistas y los funcionarios. También una enfermería, que era lo que les decía, digamos que podríamos también hacer alianza para hacer ese tema de masajes, o eventualmente con la Cruz Roja, podríamos irlo trabajando, una cocina, ¿verdad?, un laboratorio y también una bodega para incendios forestales. En esos trabajos se reinvertirán alrededor de 500 millones de colones, los cuales provienen en su totalidad del canon que se recibió en los casi cinco años de operación de la concesión de servicios no esenciales a cargo del Consorcio de Aguas Eternas. La idea es que sea el Parque Nacional el que se vea directamente beneficiado y que las obras y los recursos queden específicamente en el mismo parque. Esa inversión es más de un millón de dólares y lo que queremos decir aquí, que es noticia, es que el canon que el consorcio ha venido depositando en estos cinco años lo estamos reinvirtiendo en su totalidad en el parque con este proyecto y mucho más. O sea que el Estado costarricense está devolviendo lo que la misma economía que se está generando a través de un canon se está quedando en el área protegida y eso nos llena de mucha satisfacción decirlo porque muchas veces dicen que es que las platas se van para caja única, que no las volvemos a ver. No, en este caso no, en este caso nosotros hemos tenido el cuidado y las autoridades aquí presentes de devolverle al parque lo que ha generado, quizás no en el mismo momento porque ustedes saben que los procesos de contratación administrativa llevan su tiempo para el Estado costarricense, pero lo hacemos con mucha dedicación, con mucho éxito. El albergue se construyó en 1998 y hasta ahora se hará una obra adicional tan importante en el lugar.